Es importante para la gente que no es experta, para ir a por setas, que tampoco se puede ir al monte y todo lo que veas, cogerlo, meterlo en la cesta y luego ir a las sociedades micológicas, que en todas las ciudades hay sociedades y que te digan qué es para tirarlas a la basura. Tenemos que ir sabiendo a por qué vamos con expertos o solo a por una seta. Si solo conocemos una, solo vamos a por una seta, pero no podemos arrasar en el monte e ir destrozando las setas, como ya hemos comentado, si no las conocemos. Luego se tiene un montón de falsas creencias de las setas, que son muy graciosas, por ejemplo, que dicen que las setas, yo eso no sé, las que nacen en la madera son comestibles todas. Totalmente falso. Totalmente falso, ¿no? Totalmente falso, sí, sí. Y Juanjo, las setas que cuando se hierven ya dejan de ser venenosas. No, algunas se le quita un poquito la consistencia que tienen, pero no, no es falso. Si me permites, Yolanda, hoy vimos en el campo y solomas fasciculares, que nacen en el tronco del pino y es mortal, pues llegará a ser mortal, es muy tóxica y mortal. Pues son creencias que la gente comenta. Y sin embargo, nacen en la madera. También dicen que si hay alguna seta comida por los animales, que también que son inocuaces. Y como la comen los bichos los animales, pues vale. Tienen un aparato digestivo totalmente diferente al nuestro, ellos pueden asimilar lo que nosotros. Luego, las setas pues tienen diferentes formas, todas suelen tener esta forma, ¿no? El tallo, el sombrero, la raíz. Hay algunas que tienen volva, que es como un huevo, como esta que hay aquí en el dibujo. Y dicen que si tienen volva, que son tóxicas todas. ¿Eso es verdad? No, no. Eso también es mentira, ¿no? Eso no es cierto porque hay muchas con volva que son comestibles. Y una de las mejores que hay, la manita cesárea. Una de las mejores, la más apreciada, es la manita cesárea que tiene volva. Pero vamos, hay otras setas con volva que también son comestibles. Y bueno, podemos, como hoy hemos estado en el campo, podemos ir enseñando lo que hemos cogido. Por ejemplo, tenemos aquí el rey de las setas. Todo el mundo sueña con coger boletus. Nosotros, de hecho, lo soñábamos, pero no ha podido ser. Hemos encontrado solo un tipo de boletus. Los boletus, las boletáceas, son de este tipo. Hay varios nombres de boletus. Por ejemplo, este que tiene una esponja, ¿qué sería el boletus? Bueno, vamos a ver. Este es el pinófilus, el pinícola o pinófilus. Tiene lo que Yolanda dice que es una esponja, que es un poro. En realidad son una serie de poros. Entonces, el boletus pinófilus, como su nombre indica, y además se da en pino, pero se da también en castaño. Incluso se da en roble. Claro, es que no hemos hablado. Cada seta tiene su hábitat. Claro, tiene su hábitat. Vamos a ver, donde más se da, donde más se da, luego se da en el pino. Pero sin embargo... También en el roble hemos cogido. Y en el castaño se da mucho. Y en encinas también, ¿no? Y en el roble. En encina no le he visto. En encina no, pero en el roble sí he visto alguna. ¿En las pladeras? Tampoco. En las pladeras no. ¿Alledos tampoco? No. El pinófilus en los alledos no. Así como este, que es el edulis, este es el boletus edulis, este sí se da en los alledos también. También se da en pino, aunque es más escargo. ¿Qué tiene diferente? Bueno, vamos a ver. El edulis del pinófilus. Bueno, empezamos el color. Bueno, sí. Ya se ve más blanquecino. Este tiene un color vinogurdeos, digamos, un color vinoso. Sin embargo, vamos a ver. Este tiene, no sé si se aprecia, un cerco en edulis blanquecino, todo ello en redondo. Tiene un retículo que a lo mejor la cámara no es capaz de verse bien en la cámara. Ahí se ve un retículo que... Ha gritado, ¿no? No, no ha gritado. Eso es como una red, ¿no ves? Sí, 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 sí. Yo suelo llevar a veces al campo una lupa, que también ayuda. Ayuda. Porque de viso hay muchísimas setas y muchísimos detalles que se escapan. Es decir, tú en el campo no puedes apreciar una serie de detalles que necesitaríamos reactivos y microscopios para poder pronunciarnos. Luego lo que yo... Claro, necesitamos el microscopio ir a las asociaciones. Aquí tenemos un boletus que hay muchísimos en León. No sé si en otras zonas en vuestras comunidades hay. Que es uno que yo le llamo el baboso. Le voy a corregir a Yolanda. Tenemos una boletácea, un boletal, pero es un suilus. Suilus. Es un suilus. Es de la familia de los boletáceos. Es de la familia de los boletáceos. Porque tiene el foro, no esponja, como digo yo. Y tiene lo que es esta, el sombrero. Se le pela perfectamente esta cutícula, que encima es laxante. Que yo he leído también que esto se puede secar y cuando tienes problemas lo puedes utilizar. Y nos serviría... El boletus tiene muy buen sabor. Solo que al cocinarlo, y esto lo he cocinado, hay muchísimos por aquí, en un pilar que tenemos aquí. Se llama Camposagrado, maravilloso, aquí al lado de León. Y hay un montón de este tipo de boletus. Sueltan muchísima agua, pero sí que nos dan mucho sabor, ¿vale? Entonces, es una boletácea, es como dices tú, que podríamos usar y que ahora es lo único que hemos encontrado hoy. Esta boletácea babosa, ¿vale? La quitaríamos el pie como siempre, quitaríamos un poco la parte de la esponja que amarga mucho, la quitaríamos, ¿vale? Yo la quitaría toda, si está un poco pasada, la quitaría toda. Sí, sí, está pasada siempre. Bueno, este no estaba tan mal. Por ejemplo, en este boletus se quitaría toda, porque está verde, pero este blanco y este otro que está duro y está firme, no haría falta quitar nada. Tendríamos aquí el boletus pelado y lo podríamos utilizar, ¿vale? Es un covestible aceptable. Sí, es aceptable. No es excelente, pero es aceptable. Es aceptable. Otra historia de hoy. Es el que suilis lute. En este caso se quitarían, cuando son más verdosos o más marrones, es cuando se quita el poro este, la esponja, ¿no? Claro. Sí. Solo cuando es muy verdoso. El boletus. Que amarga, ¿eh? El boletus. Edulis. Nace, nace con los poros blanquecinos. Ah, este no se quitaría nada, es más fenomenal. Y muy duros. Este se podría comer tal cual, está perfecto. Este si intentamos, con la uña prácticamente no podemos quitar nada. Nada, pero fijaros este otro, si yo lo intento... Y a este no se le pelaría, ¿eh? La parte del hinchón. ¿Veis? Esto se quitaría todo esto verde. Esto verde, ¿veis? Son los poros, mirad. Los filamentos de todos los poros. Sí. Pues esto hay que quitarlo, porque estoy amarga. Poros y los tubos. Sí. Mirad, se ven que decir los tubos guays. Creo que el tubo que me decía mi... Poros y el guay. ¿Veis? Los tubos así hacia arriba. Sí. Y bueno, aquí pasamos a otra seda que también hemos tenido ilusiones con ella y al final pues hemos conseguido pocas, que son los níscanos. Rovellons también, lactarios deliciosos. Pero bueno, en otras zonas se llama de otras maneras el sanguifinus, ¿cómo es? No, no, no. Vamos a ver, el sanguifinus, el semisanguifinus, el quiaticolor, una serie de ellos que hay. Son comestibles todos ellos. Son todos lactarios. Son todos lactarios. Lactarios. ¿Por qué se llaman lactarios? Porque suelta lácteos. ¿Y suelta lácteos cuando lo cortamos? Si tú este le partes a la mitad, si lo rompes, se pondrá dentro de un momento, soltará una especie de líquido anaranjado. Esto nos está diciendo que es el lactarios deliciosos y a la vez hoy cogimos el lactarios crisorreus. Que es el que nos equivocamos, ¿vale? Este visto por arriba, pues tiene cierto parecido con el lactarios... Deliciosos. Este no va a ser crisorreus. Este no va a ser crisorreus. Este probablemente sea lactarios rufus, probablemente. Otro lactario. Entonces, como veis, empieza a soltar lácteos. No sé si la cámara lo aprecia. Sí. Que en principio es blanco y dentro de un momento será amarillo. Un amarillo clarito. Crisos. Sabéis que significa oro en griego y de ahí viene crisorreus, que suelta oro. ¿Y por qué están verdes siempre los níscalos? No, los níscalos se ponen... Vamos a ver. Estos verdes. Porque si ponen así de feo se parece que están malos. Se oxidan, se oxidan al tocarlos, se oxidan. Y entonces... Pero no están malos. Ya por eso. Esto es perfectamente como esto. Mira, aquí se aprecia bien. Ahí se aprecia bien. Esto es que oxidan con el... Con los golpes. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado. Con cuidadito. Hay que tener cuidado. Con mucho cuidado. Nosotros el tallo normalmente siempre se lo separamos a la hora de la limpieza. Sí. No sé si lo sabes. Y nos encanta los níscalos. Pues hacemos... Escabechados, confitados. En crema. Hacemos una sopita de níscalos fantástica con un huevo escalfadito. Bueno, pues ahí... Aquí no sé si apreciáis que lo que empezó siendo blanco, ahora está tornando amarillo. El látex. Ahí. No sé si lo apreciáis. Y nosotros aquí sí lo vemos. Quizás con la cámara no se capte. Eso nos está diciendo que es el Lactarius Crisorreus. Vamos a por otra que nos ha vuelto loca hoy también por la mañana, que es nuestro Cantarelus Ibarrius, el rebozuelo. Esta seta que tanto nos gusta, que es tan aromática, que sabe a melocotón, que se usa en pastelería. Y que también vamos por el monte y las vemos naranjitas, así que parecen cantas. Y vos, ¡uy, rebozuelos! Pues no. No son rebozuelos. ¿Qué son? Llegó Julián para echarles un jarro de guafo. Vamos a ver. Rebozuelos estos. Y ir con Julián al campo es volver deprimido porque nada es lo que tú crees que es. No, no, no. Tampoco es así, pero bueno. Pero hay que tenerlo opuesta, porque las setas son muy parecidas. Yo creo que la mayoría, fijaros lo que os digo, la mayoría de las intoxicaciones que existen es porque las personas no miran las setas cuando van al campo. Porque cualquiera que coja esta seta y coja esta, vamos a ver si uno, bueno, cualquiera de ellas, y coja esta, puede apreciar la diferencia perfectamente, no solamente en el color. Voy a coger otra que no tenga ese color tan vivo. Mirad. Veis, es la misma seta, esa era la misma seta que esta, la que he dejado. Esta, el Cantarelus cibarius, que es un comestible extraordinario, el Ruseñol en Cataluña, esta tiene láminas. Lo que tenemos aquí son láminas y aquí lo que tenemos son pliegues. Entonces, cualquiera que da vuelta a la seta, ve que inmediatamente el cibarius tiene pliegues. Si tiene láminas, no puede ser cibarius. Entonces, esta es la hidroforosis aurantiaca. De joven es un comestible muy mediocre, pero bueno, hay personas que la comen, ¿eh? Y no es tóxica. Hoy en el campo, pues nos podríamos haber equivocado. Luego de la familia de los Cantarelus, aunque este se llama Cratarelus, tenemos todos estos, que estos ya están saliendo, ¿vale? Que son la angula de monte que llamamos, Cantarelus tubiformis. Y esta que es la de, ¿cómo se llama? Trompeta a los muertos, Cratarelus cornucopioide. Vale, todas de la misma familia y son setas maravillosas, aromáticas, muy tiernas. Esta es fantástica y de las que más me gusta, la tubiformis. ¿Y cómo las cocinamos? Poquitos salteadas. Un poquito salteadas, incluso cuando son muy pequeñitas, pues tipo esta, para una ensaladita en tuido, está fantástica. Y hay años que hay tantas que nosotros las secamos y tenemos esta seta seca que es maravillosa, que lo podéis ver en el curso, que la podemos usar como polvo para hacer galletas, la podemos hidratar, guardar ese caldo y usarla salteada en una pasta, en unos tallarines. Con esta pasta está maravilloso, ¿no? Un risotto, yo le cocina no entiendo. Bueno, y podemos hacer conservas, que también lo tenemos en el curso con los remozuelos, ¿vale? Estas conservas que nos las traen del viezo la madre de un amigo de Toni y Lita, y son unas conservas maravillosas, ¿vale? Se meten las setas con el líquido, pues puede ser un escabeche o puede ser el mismo jugo, se pasteurizan y tenemos las setas durante todo el año, son estupendas. Una cosa que se me ha olvidado referente a los boletus, que también nos lo ha enseñado hoy Julián, es la chivata, que eso nos ha dado bastante esperanza, porque como os he dicho, no hemos encontrado, esto nos lo han traído los amigos también de la zona de León, boletus, pero no hemos encontrado boletus, pero sí que hemos encontrado esta seta, que es un comestible estupendo, que huele a seta de San Jorge, huele a harina totalmente, ¿y cómo se llama? Eso solo lo sabes tú. El clitopilus prunum. ¿Y qué nos dice esta seta cuando la vemos en el campo? La llaman la chivata porque dicen que es la que anuncia que van a salir los boletus. O sea, yo veo esta seta, no veo boletus, y voy a la semana y se supone que alguno te cae, ¿no? Yo salí con mi mujer un día este año al campo y estaba lleno de clitopilus prunum de la chivata, y le dije, va, en unos días tenemos boletus. En unos días viene un sol que lo aplanó todo y no salió ni un boleto. Vale, pero si las condiciones de humedad, calor, temperatura y demás... Ella es un buen comestible, el clitopilus prunum, es un buen comestible. A ver, por aquí tenemos otra seta que también es muy cotizada en León, que es la seta de Cardo. Aquí ya nos pasamos de los bosques y nos vamos a las praderas, ¿no? Sí. O ya tenemos que irnos a otra zona para buscar esta seta. Sí, vamos a ver, setas de Cardo... ¿Pleurotus eringi? Hay tres clases. ¿Hay tres? Sí, esta es la pleurotus eringi, que lo de eringi es por el cardo corredor, que es eringi campestre, que es un cardo, pero no cualquier cardo. Sí, uno que es redondo que tiene pinches por ahí, ¿no? Sí, el campestre. Mira, traía en la cesta, le cogí y no lo he traído. Mira, aquí se ve la raíz del cardo. Esto no es seta, esto es la raíz del cardo. ¿Qué ocurre? Que esta seta micorriza con el cardo corredor, con el eringi campestre. La seta le proporciona alimento al cardo y el cardo a la seta. Entre los dos hacen una simbiosis. Todas ellas, estas son del pelurotus eringi. Pero hay otras variedades. La nevrodensis y la cerulae. A mí me gusta este. Las tres son buenos comestibles. Las tres. Estas son muy cotizadas aquí. Difieren un poco una de otra, pero vamos, las tres son muy buenos comestibles. Una seta muy delicada. Tanto la cerulae como la cerulae. Esta nace en el cardo. La cerulae nace en una planta umbelífera que se llama férula común y en otras plantas está dentro de las umbelíferas. Y la otra, la nevrodensis, nace en madera. Es impresionante ver cómo sale la gente a un kilómetro de León, todos los prados, lleno de gente, ¿verdad? Cogiendo esta seta. Bueno, esta también es muy chula. También es de prados, ¿no? Esta no es de bosques. Esta, a mí me encanta esta seta. Se llama senderuela. Sí. Esta seta, nosotros lo que hacemos en cocina, lo podéis ver también en el vídeo, que tenemos con el culinario, es quitarle el tallo porque es muy duro. Pero nosotros todo, todos los tallos, todo lo que usamos para limpar las setas, luego lo usamos, ¿no? Sí, lo guardamos para hacer caldos y nos vale para hacer cualquier guiso de carne, cualquier guiso, digamos. Digamos, tenemos un jugo de setas fantástico con un poquito de verduras y todos los restos de las setas bien limpios. Hacemos unos caldos fantásticos. Nos dan ese sabor umami que tienen las setas. Para mojar un arroz, para hacer unas patatas guisadas. Se secan muy bien estas, ¿no? Y son las de corrillo, ¿no? ¿Por qué se llaman corrillo? Sí, porque suelen salir, suelen hacer el carro de bojas, suelen nacer en el carro. Pero, no obstante, yo tengo que hacer una advertencia. Vale. Esta seta, que es un gran comestible, el marasmus oleadens, así se llama, se puede confundir con el marasmus colinus, que es tóxica. ¿Cómo se diferencia? Primero, las láminas, estas, como veis, nosotros decimos que están escotadas y están, porque no están unidas al pie, no están unidas al pie. Y anostomosadas, porque están unas encima de otras. Están muy separadas. Tienen un mamelón. Pero hay algo también que le hace diferente al colinus, y es el pie. Si tú haces esto, tuerces, esta no rompe. Esta cuesta trabajo romperla. Ya has dicho yo, que esto no se puede comer. Mientras que el marasmus colinus, según lo coges, parte. Vamos, pero también se diferencia. La otra no tiene la lámina, la lámina la tiene mucho más junta, no está tan separada como esta, la lámina. Pero, de hecho, se puede confundir con el marasmus colinus. A mí esta seta me encanta, para mí son estos palos. Y en el prado, con esta yo tengo alguna recolección hecha y alguna fotografía incluso, donde pueda haber otras setas con ellas tóxicas. O sea, cuidado. Peligrosita. Con la clitocibe de albata, o la cerusata, o cualquiera de ellas se puede. Porque nacen prácticamente en el mismo seta. Luego tenemos esta que hay muchísimas también en el león, que a mí me encanta, que es la lengua de vaca. Se llama Inrepando, que es una seta dura. Esto sí que sale en la hiedo. Sí, bueno, sale en la hiedo. Se caracteriza porque tiene aguijones, que amargan. Entonces, la linja sería quitarle los aguijones, que son súper amargos. Y luego, pues eso, la consigamos. Tiene una carne dura. A mí me gusta escabechada. Escabechada está buenísimo. Y me gusta también al ajillo. La vamos a poner esta semana en nuestro menú de casetas. Tienes que venir a probarlo, ¿no? Le di a esa margarosa. Tenemos que ir y no te lo he dicho. Sí, sí, tenemos que venir. Todos los años no fallas. Tenemos que venir. ¿Y qué más tenemos? Ah, y a mí esta me gusta mucho, que también hay mucha por León. ¿Dónde está? Esta, la carbolera. ¿Qué nos dices de la capuchina? ¿Esta seta no está? Bueno, esta seta... La tricoloma portentosa. La tricoloma portentosa. Estas hay muchas y a mí me gusta mucho esta seta, ¿no? Sí, es una seta rica. Es una seta rica. Estas están bastante deterioradas. Claro, estas las hemos cogido... Son las primeras de la temporada que han salido. Son un poco, eso, que se estropean fácilmente. Sí, se rompen, sí. Son muy delicadas. Es una seta delicada. Delicada, sí. Que la tenemos que quitar también la parte de arriba, ¿no? Yo le quito la cutícula. La cutícula. A la hora de limpiar, tiene mucha suciedad. Entonces, no es necesario meterla bajo el agua si la estás limpiando como la limpias tú. ¿Por qué? Pues porque la vas quitando ya toda la suciedad. Bueno... Mira, la importancia de cogerlas y ponerlas con cuidado. Esta seta se nos ha dado la vuelta en la cesta y mirad la porquería que ha cogido. Se ha llenado. Ahora, para quitar esa porquería, ¿qué hacemos? Tenemos que meterla bajo el agua. ¿Qué estamos haciendo? Quitarle parte del aroma que tiene la seta. Del aroma, pero claro, yo entre quitar el aroma o comer tierra... Es mejor quitar el aroma. Y le quito el aroma. Claro, que es lo que nos pasa aquí. Eso, por supuesto. Eso, dejando que se hace de cocina, me obliga. Cuando ve un poco de tierra, la revisa una a una y me dice, hay que lavarla, hay que escaldarla, porque hay setas, sobre todo las que tienen láminas, que si les meten muchísima tierra entre las láminas, y no te queda atracción, porque no vas a estar con el cepillito una a una. Entonces, tienes que lavarla con narices. Aquí hay un claro ejemplo de la limpieza empieza en el campo. Empieza en el campo, no lo dudes. Y esta la pueden, y de hecho hay personas que la confunden, han ido conmigo al campo, con el tricoloma saponace, que hoy vimos alguna, huele, tiene un cierto olor a jabón. Ah, sí, al jabón lagarto. Al jabón lagarto, huele un poco, la otra. Bueno, ahí la confusión no sería tan grave. ¿Y la tricoloma está en los caballeros? Pero si me la confundís con la tricoloma jocerandi, puede ser mortal la confusión. Por lo tanto, tener muchísimo, muchísimo cuidado. La tricoloma jocerandi no tiene ninguna irisación, ninguna esfumación amarilla, no tiene, no está tan mucilaspirosa, no está tan babosa como esta. No está tan babosa como esta. La lámina es totalmente diferente. Aquí está adherida. Como veis, la lámina pega con el pie, no está separada. La otra está un poquito separada. En fin, tiene una serie de detalles que la diferencia. Bueno, y otra cosa que a mí me preocupa mucho es, estas setas se van mutando, como el tricoloma ecuestre, que hubo un montón de problemas en Francia, porque murieron varias personas. Es una seta fantástica, está riquísima. Sí, de hecho, yo que llevo en este mundo de las setas, años, unos cuantos ya, unos cuantos ya, muchos. La recolectamos muchísimas veces, pero muchísimas veces. Hace, hablo de memoria, pero como 8, 10 o 12 años quizás ya, en las landas francesas se dieron, pues, 8 o 10 muertes, fallecimientos hubo en total. Yo creo que más, mira, hay dos clases de tricoloma ecuestre, la flavovirens y la urata. Casi es imposible distinguir una de la otra. Son idénticas, aunque hoy las setas se estudian por el ADN, porque hoy las setas se estudian como las personas. De hecho, están cambiando muchos géneros. Imaginaros esta seta que mañana la estudian con el ADN y dicen, no, esto no pertenece a las gonzidias, esto ahora pertenece a no sé qué otro. Y crean otro género nuevo. Pues esto está sucediendo ahora. Entonces se dio que el tricoloma ecuestre, en Francia, en las landas francesas, fallecieron 8 o 10 personas. Automáticamente las asociaciones micológicas, yo entonces estaba de presidente León. ¿Qué hicimos? Darla como mortal. El momento que ocurre... Muere uno, muere otra persona. Claro. ¿Qué pasa? Que hasta entonces... Habíamos comido muchísimas. Habíamos comido muchísimas y nunca había pasado nada. Yo creo... Perdón. Yo creo que es fundamental también... Las setas, dice un gran micólogo médico y un gran micólogo francés, Giacomoni, que las setas comestibles son las menos tóxicas de las setas. No hay que abusar de la cantidad de setas. Efectivamente. Las setas son para gourmet. Eso es un punto importante. La Organización Mundial de la Salud hace unos años dijo que ellos recomiendan no comer más de 100 gramos de setas al mes. Claro, esto es una locura. No, no. Al mes. Al mes. Pero claro, esto es una locura. Como dicen con el embutido, dicen con las carnes, dicen con muchas cosas. Es una locura, pero sí que es verdad que en pueblos de León la gente sale a comer setas, coge un kilo o un kilo y medio de setas y se las come de una sentada. Eso no se puede hacer. Eso es una locura. Pero el problema es que lo hacen un día, otro día, otro día, otro día. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Entonces, lo mismo que no se puede abusar, yo que sé, la carne no es mala. Pero claro, si todo lo días te comes un kilo de carne, pues acaba siendo mala. O tomar una copa de vino no es malo. Pero si te ves tres botellas de vino diarias, pues al final el vino es malo. Entonces, con esto ocurre lo mismo. Las setas son indigestas. Entonces, no abusar. Yo digo que son para gourmets. Hay que degustarlas un poquito y suficiente. Entonces, tener cuidado con la cantidad que se ingieren de setas. Eso fue lo que pasó en las landas francesas que dijeron que habían comido, pero unas cantidades enormes. Y por aquí tenemos otras, esta que me gusta mucho el olor, que huele a patata, ¿no? Patata cruda. Como curiosidad. ¿Cuál es esa? ¿Cómo se llama? Es la manita citrina. Esa manita también. A manita citrina. Así está la práctica. Así no te huele, rompe la mitad. Mira a qué te huele. Mira a ver a qué te huele. Es tremendo. Impresionante. Patata cruda, recién cortada, recién cogida. Esta es un veneno mortal. No, no es mortal. Ah, no. Esta es la alucinógena. Esta sí, cuéntanos la historia de esta. Esta es alucinógena. Con esta, ya de tiempos inmemoriales, en el norte de Europa, es una seta muy llamativa, que también se puede confundir con lo que decía yo antes, con la manita cesárea vista del eso. La ves allá en los matorrales, caramba, una cesárea. Y sin más, si la recolectas y la llevas en la cesta sin haber mirado más, pues te crees que vas a llevar una manita cesárea y te la puedes comer si no la miras más. Y colocón por la tarde. Hay que darle la vuelta. La manita cesárea, como sabéis, es completamente pie amarillo, láminas amarillas, la volva es totalmente, está en forma de saco, decimos que es saciforme, forma de saco, esta mirar que manita tiene, está pegada completamente al pie, está pegada, está unida con el pie. La otra no, la otra abre y deja una separación, tiene forma de saco. Entonces con estas, en los rituales y los chamanes, en el norte de Europa, bueno, y en otras regiones, en otras regiones, porque para qué hablar de Sabina, de México, que se drogaban con una serie de silocibina y con estas incluso. Esta es la manita muscaria que lo que sirve es para drogarse. Tiene muscarina, pero no es la que más muscarina tiene. Hay otras que más, no lo vamos a decir. Hay otra serie. Oye, y una pregunta. Otra gente de setas que tiene. Antes que has dicho que cuando se analiza una seta que cambian de parecer y parece que ya pasan de una familia a otra, la seta de primavera, que por antología la mejor que hay, que es la lactarios, no, ¿cuál es la...? Tricoloma y la calocive gambosa. Calocive gambosa. ¿Cómo es? ¿Eso también cambió? ¿Varió hace unos años? No. ¿Y cambió de nombre? No, lo que fue que le pusieron, pero no cambió otra serie. Le pusieron un distinto nombre. Vamos, se le conoce a eso. La seta de San Jorge. Tricoloma, Giorgi. Seta de San Jorge, Tricoloma de Jorge y calocive gambosa. Calocive es cabeza de... bonita, me parece que es. Es en italiano. Me parece que es cabeza bonita. ¿Y esta que nos has traído? ¿Esta no la vi yo? ¿Esta la has traído tú? ¿Es un coprino? No. No es coprino. Se suelen así de negros, pero no. Esto es un... Vamos a ver. Hay personas... Hombre, no es... El cortinarius tipo-tipo para confundirlo con la seta de pie azul, pero hay personas que lo confunden. Este es el cortinarius violaceus. Bueno, violaceus o hercínicus, dependiendo del hábitat en que lo cojas. Si es de pino, es el violaceus, y si es de roble, es el cínicus, dependiendo el hábitat donde lo hayas cogido. En definitiva, es el mismo. Es el mismo. Los cortinarios son un mundo. ¿Por qué son cortinarios? Aquí no se aprecia ya la cortina. Ya se ha caído. Sí, yo cogí el género de cortinarios y me volví loco, estudiando cortinarios. No veo aquí, no se ve. No, no, ya se ha caído. Tienen una especie de cortina. No sé si aquí se aprecia. Yo creo que no. Todos ellos, al nacer, quedan como una tela de araña y de ahí el nombre de cortinarios. Es el cortinario violaceus. Y no tiene más significado de que hay personas que la están confundiendo con la otra. Esa es la única... ¿Y es comestible esta? No, no. Los cortinarios, cuidado con ellos, porque no es comestible casi ninguno. Casi ninguno. ¿Y de esta hemos hablado? ¿La de la pata de perdiz? No, ese es el... Esa también la hemos encontrado hoy y es muy bonita. Es comestible. Sí, es comestible. No un gran comestible. Sin embargo, bueno, va en... Como la tapuchina. En Cataluña es muy apreciada. En Cataluña es muy apreciada. Es el Corogonfu rutilans o rutilus o goncidius. El goncidius bícidus también, porque con los dos nombres se le conoce. Es una seta que no tiene más al cocinarla. Se pone casi morado, entre un morado azulado. Pero vamos, no es mala. Se puede comer. No es un comestible muy apreciado, aunque repito, en Cataluña es muy apreciada. De hecho, si la deja sin cocinar y se va pudriendo, se pone y coge ese color cianótico, ese color... Mira, por aquí ya va apareciendo, ¿no? Por aquí ya va apareciendo, ¿no? Sí, sí, ya va apareciendo. Sí, sí, se va poniendo. La hemos cogido ahora por la mañana. Se va poniendo ese color tipo morado, un cianótico así. Qué miedo. Eso torna, torna, eso que ahora parece rojo, torna a morado, a ese color. Eso es que no nos da mucho miedo. ¿Y cuál es tu seta preferida, Julián? De todas estas que hemos visto, esto es lo que vemos en el monte. Apenas con setas. Sí, me gustan. Las degusto un poco. Bueno, la colmenilla te encanta, ¿no? La colmenilla me gusta, sí. Morchela vulgaris. La morchela, bueno, hay mucha... Pero es de primavera, ¿no te hablas? Sí, es de primavera. Mucho tipo... Hay muchos tipos de morchelas. Las morchelas hay que tener cuidado con ellas. Porque las morchelas hay que secarlas. Bueno, la última noticia en Valencia fue por culpa, se suponía, de las colmenillas, ¿no? Que luego se demostró que no había sido culpa de ellas. Sí, recuerdo que hablamos tú y yo y te dicen... Se me hace muy raro que haya muerto por la ingesta de colmenillas. Luego se probó que había muerto porque se ahogó con el vómito de ella. Aquella persona que murió, que precisamente era de aquí, de León, de Veraví. Me parece que era aquella mujer. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con ellas. Es una seta que hay que secar. Las toxinas que tienen desaparecen con el secado. Y con la cocción. Y con la cocción. Con el hervor, sí. Y con la cocción. No solamente ocurre con las colmenillas. Ocurre con la manita, la vinosa, la manita rubestes. La manita rubestes ocurre lo mismo. Y es una seta con un comestible bastante apreciable en la manita rubestes. Pero hay que previamente cocerla, tirar el agua y luego cocinarla. Porque las toxinas que tienen son termolábiles y desaparecen con la cocción. Y en las colmenillas ocurren lo mismo. Yo tengo un compañero de setas, el presidente de la Micológica de Burgos, de Gatuña. Que además es farmacéutico, Rafael. Y yo le riño porque Rafael va al campo y recolecta unas colmenillas y viene para casa y las come. Tira el agua y las come. Pero Rafael, que tú además tienes conocimientos de medicina. Tú eres farmacéutico, caramba. Pues él las come y dice que nunca le han hecho daño. Pero vamos, lo preceptivo y lo recomendable es que se dejen secar esas setas. Que se sequen bien, se tire el agua y luego se cocinen. Y son ricas, están ricas las colmenillas. Sobre todo vosotros los cocineros que hacéis maravillas. Porque los demás... Bueno, tú también haces cosillas, ¿eh? Bueno, es importante también la forma de cocinar. Cada seta tiene su mundo, su forma de cocinar. Unas crudas van muy bien con ensaladas, ¿verdad? Bueno, crudas, esto ya hemos hablado de ello. Crudas solo hay dos setas que se pueden tomar crudas. Los champiñones, esto lo aprendí yo en una charla de la asociación. Y la manita cesárea, así como que se pueden comer. Aunque encontramos en los restaurantes carpachos de boletos, carpachos de no sé qué. La seta de San Jorge a mí me alucina rayada, en crudo, pero no se debería de comer. Entonces, lo que yo vi en una charla con un farmacéutico que dijo que solo había dos setas que se podían comer crudas, pero el champiñón y la manita cesárea. Fue lo que dijo en aquella charla. Yo antes que el champiñón comería los boletos. Sí, pero los boletos dijo que no. Pero, de todas maneras, yo difiero, discrepo de él. Yo creo que crudas, cuanto menos, mejor. Ninguna. Pocas. Cuanto menos, mejor, crudas. Es una de las preguntas que había, precisamente, sobre la cocción, sobre... Nos hemos adelantado. No, porque hablabais antes de que eran indigestas, pero, aparte de indigestas, lo que está hablando Julián, ¿no? Que también pueden ser... O sea, las que son mortales, evidentemente son mortales, son las que no se puedan comer. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué es... Tóxicas. Son tóxicas, ¿no? O sea, que aunque sean... Sí, tiene un poquito de toxicidad. Entonces, alguna de ellas, al cocinarle, desaparece. Y, sobre todo, la potencia que tienen esa toxicidad en setas crudas, pues es... ¿Una manita a cuántas... ¿Una manita, Zaloides, puede matar a cuatro personas tranquilamente? Una. Una. Sí, además, ha pasado aquí. Yo recuerdo hace unos años que estuvieron en los Montes de León trabajando unos rumanos, que uno de ellos se dedicaba a hacer la comida todos los días, cogió todas las setas que pilló, hizo una cazuela, y de ocho murieron tres o cuatro. Y se les hizo el hígado y el riñón, se les hizo cemento. Cemento puro y duro cuando le hicieron la tosia, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Yo, esta mañana salió la conversación con Yolanda y le dije, mira, Yolanda, lo primero que hay que hacer en caso de tener cualquier síntoma es ir a un hospital. Cualquiera que coma setas. Y si se encuentre medianamente mal, al hospital. A la menor sintomatología. Inmediatamente. Que ocurra a un hospital. Y así librarás, no morirás. Te pueden hacer un lavado de estómago y pueden hacer mil cosas. Vamos, mil cosas te pueden hacer, con carbono, con infinidad de cosas, para evitar causas mayores de muerte. Lo más rápido, más... Lo más rápido posible. Porque además, además, les decía, hay setas, entre ellas las faloides, la verna, bueno, una serie de ellas, no solamente las faloides. Que tú las comes y a las tres o cuatro horas o cinco horas, depende de las personas y las cantidades que hayas comido, empiezan a manifestarse los síntomas. Pues, mareos, vómitos, fiebre, dolor de cabeza, fiebre, en fin, malestar general. Pero son tan puñeteras, y perdonadme la expresión, que pasadas unas horas eso desaparece. Y dices, bueno, pues comí muchas, me sentaron mal, pues fíjate la seta, pero chico, ahora me encuentro fenomenal. Y ya no haces más. Cuando vuelven a aparecer los síntomas, ya no tienes remedio, porque te ha deshecho el hígado y los riñones. Pero vuelven a aparecer a los seis o ocho días, no inmediatamente. Con lo cual, tú estás cuatro, seis o ocho días, y bueno, pues pasó aquello y pasó. Pero, si hubieses ido en el primer momento al hospital, al primer síntoma, al mínimo, por niño que sea, por pequeñito que sea, hay que ir al hospital. Hay solución, claro que hay que ir. Hoy con los medios que hay, tenemos, hay solución. Con los medios médicos que hay, hay solución. Vale, pues mira, nos pregunta también Lara, el libro ese que tenéis, ese libro tan gordo que tenéis, si lo podéis enseñar y mostrar cuál es, porque hay gente que estaba muy interesada. Es de la editorial Everest, de aquí de León, que ya no existe esta editorial. Pero se podrá encontrar seguramente. Pero bueno, pues ahí lo tenéis. Y es una guía fenomenal, ¿no? Es una guía muy buena, de dos micólogos amigos, íntimos amigos míos. Uno es de aquí de, bueno, los dos son de León, uno reside en Valladolid, pero es de Valderas, pero reside en Valladolid. Aurelio y Juan Antonio Sánchez. Es un anuario, ¿no? Un anuario de todas. Es una guía y bueno, pues te vienes, hombre, es un poco grande para llevar al campo, pero cuando tú vienes a casa te permite consultar, hacer infinidad de consultas. Aquí tenemos, por ejemplo, todas las palmerillas. Y vienen muy bien. Es una guía. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Hay muchísimas guías, sí. Hay muchísimas guías. Mira, esta la compré yo en Francia, de champiñones. Esta la compré hace, pues igual, 25 años en Francia. Y es una maravilla, porque, bueno, pues viene bastante bien explicado todo también. Y las recetas. Bueno, para hacer las maravillosas recetas que hacéis, nosotros recomendamos el curso, el curso vuestro. De hecho, les voy a pasar ahora en el chat a todo el mundo un cupón descuento para adquirir el curso. Para que lo vean, que estamos ahora en la época fundamental para verlo. Damos muchos trucos de cocinarlas. Para cogerlas, cocinarlas en el momento, que es lo que hemos dicho. Aunque se puedan hacer en conserva y se pueden secar, lo ideal es tomarlas, nada más, cogerlas. Además, una gran satisfacción también. O sea, que les he puesto aquí el cupón en el chat a la gente y lo recibirán mañana por e-mail para que lo puedan comprar con un descuento. Mira, Lara nos dice, el curso es maravilloso, lo hice yo con ellos. Gracias, Yolanda y Juan. Ay, gracias. Si tienes alguna duda más, Lara, pues no. Y luego me dice, mira, es que tenía alguna pregunta más porque dice, Tatiana, por ejemplo, dice que ella vive en Suecia, nos está siguiendo desde Suecia. Y dice, aquí hay mucho de este cantarell. O sea, de alguna de las habéis mostrado que en Suecia debe haber... Rebozuelos. Estas son estupendas. Estas son muy aromáticas, muy tiernas. Estas, si cogemos muchas, se congelan perfectamente. Sí, son los robellones, son los rosinols. No, rosinols. Rosinols. Rosinols, sí, los robellones son los otros. Y estas las usamos para postres, ¿vale? Porque son como dulcitas y con ellas en nuestro curso tenemos un carrot cake que hicimos con las setas, con la cantarellus. El País Vasco se llama sisauris, seta amarilla. Se pueden hacer bizcochos, se pueden hacer salteadas, se pueden hacer con pastas, se pueden hacer escabechadas. Yo creo que no, porque tiene muchísima agua, pero tiene muchas aplicaciones y es muy aromática, ¿vale? Huele a melocotón. Y huele a melocotón. Qué rica. Y luego ya nos preguntaba también, Tatiana, si hay alguna aplicación móvil al ir al campo, ¿no? Para no cargar con la guía. Y hacer alguna foto igual y que te identifique. Seguro que la hay, ¿eh? Sí, sí, la hay. Incluso tengo que tener que alguna. Sí, sí la hay. Dice Julián que sí la hay. Yo no lo sabía, pero claro. Sí, la hay para una botella de vino. Es una foto, una etiqueta de vino y te dice lo que es. Plantas. Pues seguro para plantas. Podríamos que haberlo probado. El próximo día que salgamos, la probamos. Hay que buscarla, sí es verdad. Bueno, si alguien se entera de ella, que nos lo cuente. Nos lo contáis también por redes sociales y ya está. Eso es. Igual que de todos, ya esperamos. Estaba mirando y ya veis si tenía la aplicación porque sí la hay. Bueno. Nos pregunta también, Américo Rojas, de Bolivia, que si el sitake es una seta. Claro. Claro. Sí, 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 es una seta. Claro que es una seta. Sí, sí. Claro que es. El sitake es la Ganoderma lucidum. De los japoneses. Se llama Ganoderma lucidum. Y se está usando mucho para aplicaciones medicinales. Tiene muchas propiedades y para el cáncer la están aplicando en muchos sitios. Nosotros lo usamos mucho en cocina. Lo usamos seca. Está de cultivo también. La fresca. La de cultivo. De cultivo la podemos encontrar sin ningún problema. Sobre todo potenciar caldos. Para potenciar los caldos, los sabores. De hecho, nosotros tenemos una sopa japonesa que es el ramen de setas que podéis verlo y es maravilloso y le da un sabor espectacular a esa sopa que hacemos con todos sus sabores japoneses. ¿Se pueden coger en algún sitio aquí en España también? ¿O no? Sí, lo que pasa es que salvaje no abunda mucho. No abunda mucho. ¿No? Sí, 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 hay. Sí, sí. Yo no lo he visto nunca. No. Sí. Bueno, y se lo hemos visto más poco. Yo lo he cogido muchas veces. ¿Qué joder? Sí, sí. Yo lo he cogido muchas veces. Por eso yo quería que Juliana nos acompañara. Claro, es que ni aplicación ni guía hay que llevarse a Julián. Hay que llevarse a Julián. Y controla, si vamos 10 personas con él, controla los 10. Sabe dónde están los 10. No se le pierde ni uno. Oye, oye, no os vayas tan lejos. Venir para acá que por ahí no se puede ir. Nos controla todo. Sí, sí, muy bien. Podríamos hacer una salida al campo para los suscriptores. Estaría genial. Nosotros garantizamos al guía. Lo tenemos ya aquí preparado. Bueno, pues ya sabéis a qué suscribirse. Y luego, mira, también nos preguntan. ¿Con venillas entonces siempre deshidratar y luego comer? José. Secar. Yo la colmenilla aconsejo recolectarla, limpiarla previamente y secarla. La colmenilla hay que limpiarla muy bien porque tiene muchos alveolos que parece el panal de una colmena. De una colmena. Entonces se meten arenas. Suele nacer a las orillas de los cauces de los ríos. En fin, donde hay tierra. Y entonces se introducen en los alveolos. Mira, aquí a lo mejor os aprecio. No sé si ahí apreciáis. Esa es la colmenilla. Tiene forma de colmena. Tiene forma de colmena. Pero yo no la seco. Yo solo la hierbo. La hierbo. Tengo el agua y luego la cocino. Yo la cocino. Nosotros si nos llegan en fresco, le damos un hervor de media hora. Media horita. Y damos el agua. Y ese agua, incluso hay veces que le damos dos o tres aguas. Porque eso vamos eliminando esos aguas que pueden tener la toxicidad. Sí, una vez, vamos, es termolábil y desaparece con la cocción. Y luego encima la volvemos a cocer porque es muy... Pero es dura. Entonces hacemos a la crema, con cuado. Es muy dura. Es una seta que la puedes maltratar. Porque eso... Sí, sí, sí. Le das... Y bueno, yo cuando la hago, lo he dicho... Yo, ¿qué os voy a decir? No, cuéntanos nada. Que tú eres experto en las colmenillas. No, no, no. Primero como la secas con casa. Porque nosotros tenemos aquí secadores y hidrofilizadores. Con un deshidratador. Tú tienes deshidratador. Deshidratador. Mi abuela, por ejemplo, se dejan así al aire. Mi abuela las ponía en uno de los radiadores. Extendidas y en dos días las tenía así. Al aire. Dos días. Bueno, la cenderuela no. Igual la colmenilla sí. La cenderuela no se pudriría, pero la colmenilla te pudrirían muchas. Al aire. Entonces yo he conseguido un deshidratador, pero si los hay en el mercado, muy barato. Vale mucho dinero. Lo secas por la noche, lo dejas que esté toda la noche funcionando. Las secas, las deshidratas y las guardas secas. En un tarro de cristal, bien hermético, las guardas. El día que la vayas a hacer, ya no hace falta tirarle el agua. Sino que la cocinas directamente. Yo digo que son golosas, requieren la nata. La nata, ¿cómo se llama la caramba? La mantequilla. Sí, mantequilla. Todo eso lo admiten muy bien, las colmenillas. Y te cansas de darles allí y eso no se deshace nunca. La colmenilla no se deshace nunca. Y por Navidad de Nochebueno a sus nietos les hace un plato de pasta con colmenillas. Las va guardando para la noche de Navidad. En vez de hacer, como en Cataluña, canelón, son los otros que hacemos, yo que hacemos el deshugo al horno, pues él hace colmenillas. Otra empresa de los muertos les gusta mucho también en risotto o con pasta, con cualquier pasta. Les gusta mucho y también se la suele hacer, sí. La que habéis enseñado antes, que sabía patata, por ejemplo, que la habéis cortado, ¿esta cómo se cocinaría? Esa de ninguna manera. Esta no, esa... ¿Esa no es comestible? La anécdota. Es la manita citrina. Citrina es por el color que tiene, por el color. De ahí viene lo de citrino. Esta huele a patata cruda. Tiene un olor a patata cruda. Pero vamos, esta no es comestible. Hay una frase que me gusta mucho a mí de Julián, que es que todas las setas son comestibles al menos una vez. Y si es la última, bueno, a menos que lo disfrutes, ¿no? Bueno, hay que ser muy prudente con las setas. Muy prudentes. Hay que ser muy prudentes con las setas porque muchísima gente no sabe lo que tiene entre manos cuando sale al campo y alegremente se dedica a recolectar. Que las lleven a las asociaciones necológicas. Hay personas allí que les pueden decir si son o no son comestibles. Que les aconsejarán, claro que sí. Claro, claro, claro. Y nos dice también Bárbara una aplicación que se llama Picture Mushroom, en inglés. Ah, Picture Mushroom. Sí, pero que es una aplicación. Foto champiñón. Picture Mushroom. Foto champiñón, ¿no? Foto setas. Mushroom, setas, sí. Sí, sí, setas. Bueno, ahora, como lo pone por aquí, digo, lo cogemos. Ya, muy bien. Pues la buscaremos. Y la busca. Mira, a ver qué más nos dicen aquí. Ah, mira, otro. Josep también nos dice, el app de reconocimiento de setas desde fotografías que yo he probado tienen un porcentaje de error demasiado grande para aceptar el resultado como bueno. Y ante cualquier mínima duda es prudente o rechazar la seta o, como dice Julián, acercarse a una asociación y preguntar. Eso es. Y luego, bueno, algún consejo para desecar las setas en casa ya lo hemos comentado. Ah, nos preguntan si al horno también. A lo mejor en el horno con una temperatura 80 grados. Muy potente. Sí, de 20 grados. Temperatura suave, sí, 25, 30 grados. 25, 30 grados. Ah, sí, no muy potentes. Eso es. Sí, sí. También sería otra manera. O con la puerta abierta, pues acaso. Otra manera sería, sí. También sería otra manera de secar. Y luego me dicen, Lara también nos pregunta, si tengo que dejar unos buletos crudos en el frigo dos, tres días, ¿sería limpiarlos primero con un trapo húmedo o...? Lo primero. Lo primero en el campo. Primera limpieza en el campo. Segunda limpieza llegamos. Con un paño húmedo sería lo ideal ir limpiándolo bien, pelándolo. Nosotros nos gusta pelar el pie también y luego transformarlo lo antes posible. Con un paño húmedo le damos arriba, quitamos el exceso de arena, de tierra que tiene. Separamos, siempre nos gusta separar la chapela del pie. La separamos aquí. Esto sería por un lado, porque tienen diferentes texturas. Esto te lo esperamos en el curso, ¿eh? Tienen diferentes texturas. Esta es mucho más blanda. Entonces, aquí con un paño húmedo lo limpiaríamos. Si viene muy sucio, muy sucio, pues tendríamos que ir con el agua, ¿vale? Esto se pelaría. Y luego esto, la parte de la raíz la quitaríamos, porque además está un poco dura. Esta directamente iríamos cortándola sin miedo. ¿Vale? Y luego iríamos pelándolo con cuidado para no llevarnos mucho boletus, ¿vale? Con la puntilla iríamos raspándolo. ¿Vale? Y luego, después de hacer todo este proceso, también le pasaríamos el paño húmedo. Intentaríamos no meterlo en agua, ¿vale? Y yo lo pondría para meter en la nevera un paño por debajo, un poquito húmedo, y otro paño por encima, un poquito húmedo. Y así se mantiene muy bien. Bueno, pero si no sabemos cuánto tiempo va a gastar, lo mejor es confitarlos o guisarlos, y entonces sí que nos aguantan un montón. Incluso después se puede congelar una de guisados. Nosotros llegamos, ya las setas, las vinteamos rápidamente y las transformamos, y las conservamos y ya seguimos, ¿vale? Las dejamos tres o cuatro días, a no ser que sea en un plato que va salteada, pues eso, la angula de monte, nos encanta que toque minísimamente la sartén. Que vaya muy poco hecho, pues claro, o sea, la tenemos que tener en crudo, pero el resto, hablábamos de secar las setas, hablábamos de meterlas en tarros. Se observa, en jabete. Pero nosotros congelarlas, se pueden congelar en crudo, que a mí no me gusta mucho, me gusta más siempre darla en una pequeña cocción o un descaldado o un concitado, pero bueno, esto como os digo, lo tenemos todos súper bien escuchado. Pero mira, yo añado para Lara, si lo vas a tener dos o tres días en el frigorífico, que lo lamine, y así la aguantará bastante más. Si le deja entero, aunque le tenga limpio, lo más fácil es que tenga que tirar el boleto. O sea, mejor la de laminado. Si ya lo tiene laminado, como lo vaya a comer, lo lamina, entonces le conservaría dos o tres días perfectamente. Ah, pues mira. Y mejor esto con dos paños húmedos que con un recipiente hermético. Un poquito húmedo el paño. Sí, sí, que respire, porque es un ser vivo. O sea, tiene que respirar. Esto sigue evolucionando. No es algo que se muere y se murió o no. Esto sigue evolucionando. Entonces va perdiendo, va apurándose el agua. Entonces siempre nada de hermético ni albacía. Por eso quería... Y con el paño dándole un poco de humedad. Y lo que hay que intentar es transformarlas lo antes posible para que no se estropeen y pierdan su calidad de recién recogidas. Bueno, ha sido una explicación... A mí me ha encantado porque yo tampoco soy muy especialista, pero me ha gustado la explicación. Muy sencillo, por lo menos las principales variedades. Como dice Yolanda, luego ya, si queréis ahondar y aplicarlo en recetas, pues ya es el curso. Pero creo que esto ha sido un buen... Además va a quedar grabada la sesión. La colgaremos en el curso para complementarlo. Y en YouTube también va a quedar colgada para los que lo quieran volver a ver. Y yo creo que es una buena introducción, sobre todo lo que hemos dicho al inicio, de cómo hay que salir de preparado. Que tengamos todos mucho cuidado con lo que cogemos y lo que comemos. Que nadie se nos vaya a intoxicar. Y solo me queda daros las gracias. Me ha encantado teneros aquí a los tres. Nada, gracias a vosotros. Gracias. El conocimiento aquí con nosotros ha sido maravilloso. Yo creo que aquí no nos dice nadie más. A ver si tenemos alguna lucha... Bueno, es que nos podrían poner... Ahora de repente la gente ha despertado, pero... Una charla súper genial, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Ha habido gente de un poco todos los países, porque nos sigue gente desde España, pero sobre todo también mucha gente de Sudamérica, Estados Unidos también, Suez que hemos visto. O sea que hasta allí ha llegado todo vuestro conocimiento. Si no tengan alguna duda, que nos escriban y entre todos la solucionaremos. Esto es. Pueden escribir en Cucinari, pueden escribiros a vosotros en redes sociales, en Cucinari. O sea que... Lo que quieran. Muy bien. Pues estupendo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias y todo el mundo a por setas que estamos en la temporada, ¿eh? A ver más que salir. Y a respetar el campo. Eso. Y a disfrutar. Gracias. Gracias a los tres. Como esta mañana. Correcto. Gracias. 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 Gracias.